de la ciudad de México. Un inspector del viceministerio de transporte fue arrastrado varios metros por un conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad. Esta noticia se la presentamos ayer en la noche. El hecho ocurrió sobre el bulevar Monseñor Romero en la intersección que conecta con la carretera panamericana. De acuerdo con el BMT, esta persona fue captada arrojando envases de bebidas embriagantes frente al personal de la institución, por lo que intentaron detenerlo, pero se dio a la fuga. Este automovilista va a enfrentar cargos por los delitos de conducción peligrosa y lesiones.